Muchas gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas. Amigos, vamos a dar varias informaciones acerca de la tarjeta Superate, pero antes de continuar, si eres nuevo en este canal, te invitamos a que te suscribas para que te mantengas siempre informado. Miren amigos, ya varias personas o varios beneficiarios de la tarjeta Superate nos confirmaron que recibieron el subsidio de carbono gas, más específicamente a aquellas personas que recibieron su tarjeta nueva en el mes de abril. Cabe recordar para aquellas personas que aún no tienen su tarjeta Superate que el gobierno está invitando a las personas a que puedan inscribirse en una oficina de Superate y de esta forma el CIEMEN los puede evaluar y usted puede recibir una tarjeta Superate. También el gobierno entregó unas 4,000 tarjetas nuevas específicamente en San Francisco, de Macorís, gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.